Antes de que digas nada ya tus ojos me confirman todo Es verdad lo que me dicen y para negarlo ya es muy tarde Me cuidaba de personas como tú pero al final ni modo Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto A eso eres experta, apuntas y nunca te tiembla el pulso Agarramos paleta y no olvides llevar tu orgullo No vas a necesitar pa' cuando quieras regresar Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira o te hice feliz No te preocupes por mí que voy a estar mejor sin ti Anda ve y dile a la gente que yo te jodí Pa' que no quede mal aquí Y el dinero que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta Voy a amarrar a todas las que anden sueltas De vuelta, pa' la vuelta Me voy a levantar hasta las que anden muertas De vuelta, pa' la vuelta Trampa, trampita, está descubierta De vuelta, pa' la vuelta Tú tenía la llave pero te rompí la puerta Soy papel de tus olores El papel de víctima siempre tiene defensores Hay que miente, lo adora, hay que dice la verdad Lo ahorca, felicidades, te ganaste un Oscar Yo de mi camino alumbre, de qué costumbre Te pa' ti todos los días, un 31 octubre Siempre con la máscara puesta Si se te cae una tienes otra de respuesta Porque no ven corazón de que Si que no te vi Tu mentira yo me la sé Pensé que era perfecta Ahora puedo reconocer Que tu único efecto fue nacer Ya no eres bienvenida aquí Si tomas una mentira Oye, te hice feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti Anda, ven y dile a la gente que yo te jodí Pa' que no quede mal aquí Y esto es lo que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta No eres bienvenida, bienvenida aquí De vuelta, pa' la vuelta Sigue tu viaje y vete por ahí De vuelta, pa' la vuelta Anda, dile a la gente que yo te jodí De vuelta, pa' la vuelta Ven y yo no fui el que aquí perdí Y ando buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo ya Si la vengo por aquí o la vengo por allá Porque la busco, yo la busco y no la encuentro Ya yo entero Y en ese momento Es que yo le puedo decir que sin ti mi vida no puedo vivir Y es que yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me dé un cariñito de amor Y que me llenes de besitos y más Y que eres tú la nena que quiero yo Y quiero que tú vuelvas a mí Y que me dé un cariñito de amor Y que me llenes de besitos y más Y que eres tú la nena que quiero yo Y ando buscando por los siete mares Debajo de las piedras y en mil lugares Que alguien venga dígamelo ya Si alguien venga por aquí o alguien venga por allá Ya sé que toda la noción del tiempo No sé la hora y diga en el momento Tal vez se me dígamelo ya Si ha pasado un año solo y una ternida Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me dé un cariñito de amor Y que me llenes de besitos y más Y que eres tú la nena que quiero yo Y yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me dé un cariñito de amor Y que me llenes de besitos y más Y que eres tú la nena que quiero yo Pues que yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me dé un cariñito de amor Y que me llenes de besitos y más Porque tú eres tú la nena que quiero yo Pues que yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me dé un cariñito de amor Ando jugando por los siete mares Debajo de las piedras y en mil lugares Pues que yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me dé un cariñito de amor Yo no aguanto ni un segundo Estoy como un loco por el mundo Y yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me dé un cariñito de amor Y que eres tú la nena que mi melodía Y si has visto Yo tengo una nena que me tiene loco Cuando camina yo me alboroto Ay, ay, y ya no sé qué hacer Con esa mujer Su moquita sabe a dulce de coco Me gusta besarla poquito a poco Ay, ay, y ya no sé qué hacer Ay, ay, y ya no sé qué hacer Ay, ay, con esa mujer Porque ella es tan buena y tan bonita Y también dice una que mi cuerpo necesita Y como ella, solo hay una Que para mí ella da una fortuna Me tiene loco, baby Me tiene loco, I'm crazy Y ya no sé qué hacer Con esa mujer Me tiene loco, baby Me tiene loco, I'm crazy Y ya no sé qué hacer Con esa mujer Ay, tengo una nena que me tiene loco Y ya para mí es como pegarse en la loto Ay, ay, y ya no sé qué hacer Ay, 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 con esa mujer No hay la nena que me mira Que ella se me mira Yo me vuelvo noche Y mi cuerpo cheál Y ya no sé qué hacer Ay, 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 con esa mujer Ay, ay, y ya no sé qué hacer Ay, ay, y ya no sé qué hacer Ay, ay, y ya no sé qué hacer Ay, ay, con esa mujer Ay, con esa mujer Ay, ay, y ya no sé qué hacer Ya con esa mujer Me queda loco Baby, me queda loco No sé qué hacer Con esa mujer